Para realizarlo, mezclamos carbonato cólcico con agua y lo vertimos en un embudo en el que previamente habíamos colocado un filtro. Más tarde, observamos que se había quedado por un lado el carbonato cólcico y por el otro el agua limpia y filtrada. Tenemos dos líquidos en un recipiente con una llave. Al abrir la llave, el líquido con más densidad primero sale y después el de menos densidad. En este caso, hemos puesto vino a calentar a 60 grados para separarlo del agua, ya que si lo ponemos a 90 o más, se evapora el agua y lo que queremos es separar el alcohol. Hemos pasado la bolsa con el imán dentro por la limadura de hierro y por la arena y ha atrapado toda la limadura de hierro. Los alumnos han demostrado ser reflexivos porque se dan cuenta que son procesos que se encuentran en cualquier momento de sus vidas. En conclusión, los alumnos han visto situaciones de la vida cotidiana sin necesidad de salir del colegio. La vida cotidiana sin necesidad de salir del colegio.